Este sábado 11 de mayo Sábado 11 de mayo Los más buscados eventos y el volcán el que representa Un bailazo del día de madre Y para eso llega Y para eso llega Afecto Norteño La paz y el alma Entrégame tu amor Afecto Norteño No 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 es el diablo Si no es el diablo Afecto Norteño La guerra no se me cae La guerra no se me cae Y además por primera vez el toro mecánico Y por si fuera poco regresan los más buscados DJ Bipiripa DJ Marjo Miguel Y como invitado especial el plebillo de Mexicali Patrocinado en parte por El Rancho El Borracho y el Sin Energy Sábado 11 de mayo Con nosotros a celebrar el día de madre En el Volcán Eclat Con afecto Norteño Los más buscados DJs Y el plebillo de Mexicali El que sigue haciendo erupción El Volcán Eclat ¡Suscríbete! Trabajo Gracias por ver el video.